Annie y Holly van a encontrarse por primera vez. Es mi padre, es mi madre. Somos gemelas, deberíamos intercambiarnos y así volverán a encontrarse. Bienvenido a cielo, para reunir a sus padres. Me ha parecido una eternidad. Y a mí, ha surgido una emergencia. Papá está enamorado. Me casaré con tu padre, te guste o no. Disney presenta... Tú a Londres y yo a California. Próximamente en cine. ¡Gracias!